¿Microsoft va a comprar a SEGA? Nah... Volvemos de nuevo con nuestra sección favorita Sí, sección, porque madre mía No sé, chas, es una sección Tiene su propia lista de reproducción Así que es una sección del canal Es un no parar, es un no parar Cada dos meses, cada mes Venga, siempre la misma Y dale, varía el entorno Hacía tiempo que no sabían, eh Hacía tiempo que no sabían Sí, da igual, y dentro de otro mes Al lado otra vez, y así Y ya, ya, ya Todavía me hace gracia, porque todavía Cuando pasan estas cosas, aparece siempre alguno Que dice, ah, pero esto ya había pasado Otras veces ¿Cuándo no? ¿Cuándo no ha pasado esto? Porque es que se puede ser pesado Pero es que este tema ya es sangrante Hombre, a decir verdad, ahora Al menos hay cierta base Sí, sí, sí Ahora hay cierta base, no como las otras veces No, pero es que ahora, vamos a ver Si en el fondo hubiera ser todo lo mismo Si base la ha podido haber en cualquier momento Si, es lo que os hemos dicho aquí mil veces Yo mañana puedo decir que voy a comprar Sony Y ya está Y ya está Con eso ya he comprado Sony Y Playstation es mío Y el Walmart lo he inventado yo ¿Entendéis? Entonces O sea, aquí Alguien en Microsoft se tira un peo Huele exactamente igual que un peo Que se ha tirado alguien en Sega Y ya es que Microsoft compra en Sega Pero bueno, vamos a ver esta vez de que color es el peo Y a que huele Sí Porque es que vamos, es impresionante, de verdad Es interesante, por lo menos de analizar Pero sí que hemos llegado a ver de todas Porque hayan puesto logotipo de keyboard azul y cosas así Sí, no, porque sacaron mandos azules Eso porque iba a comprar Sega Eso fue una de las cosas que se movió muchísimo en redes Y no es que le hagamos videos cada vez que veamos un colgado diciendo esto No, es que son avalanchas Son que se hacen trending topics Y todo el mundo habla de esto durante los medios Hacen noticias sobre eso Por eso salimos a desmentirlo Pero es que luego lo que me hace gracia es que sale Siempre una playa de individuos Porque van a aprovechar el tirón de los pages y demás y tal A darlo por hecho Confirmado O sea, eso es así No, no, y si ahora no ha sido Va a ser la semana que viene Es inminente Ya está hecho Está firmado Lo estará escondiendo Va a salir ya Y seguimos Así que bueno Para los que no sepáis de que va la película Que imagino que si estáis aquí es porque ya lo sabéis Pero por si acaso os pongo en contexto Hace... no llega la semana, ¿no? Más o menos una semana Si te descuidas se te junta con otra Por eso Hace más o menos una semana Salieron a la luz una serie de documentos A raíz del juicio que está teniendo Microsoft Con las competencias antimonopolio y tal En el juicio en el que están para poder comprar a Activision Salieron una serie de documentos Que hablaban de que Unos correos electrónicos en los que Microsoft comentaba Que ponían Te ponían la propuesta en firme De comprar SEGA En 2020 Entre otras cosas Entre otras cosas Pero bueno El correo hablaba concretamente de SEGA Era un correo entre Dos personas Dos altos cargos de Microsoft Diciendo Oye, hay unas... ¿De qué te parecería si apostáramos por comprar SEGA? Es un... Una propuesta interesante Creo que puede aportarnos mucho y tal Y el otro respondía Sí, me parecía interesante Bla, bla Hasta ahí quedaba la cosa Luego han salido más informaciones Pero simplemente con eso Ya empezó a haber Informaciones en noticias Comunicaciones De todo De la gente Dando por sentado que Microsoft va a comprar SEGA Que es un hecho Que es inminente Cosa que ya van diciendo Desde hace... La hostia de tiempo Pero bueno Por lo menos ahora tiene cierta base No simplemente porque ha salido un manto de color azul O porque el Tito Phil lleva una camiseta de Sonic en un evento Pero bueno Eh... Salieron esos correos A partir de ahí salieron más documentos filtrados de Microsoft En los que hablaba de una serie de empresas y de estudios Que tenían interés en ellos Que los consideraban interesantes de cara a una compra Y entre ellos por supuesto estaba SEGA Entre otros muchos Posteriormente ha salido SEGA Los altos directivos de SEGA Los directores y los... Los presidentes, vamos Los peces gordos de SEGA Diciendo que sí, que es muy bonito Pero que ellos no están a la venta Que ellos no... Ahora mismo no están abiertos a ningún tipo de... De compra de su compañía y que... Vamos, que no... Que no va a haber compra por parte de Microsoft Pero eso no ha sido suficiente para que la gente Deje de dar por sentado que Microsoft va a comprar SEGA Pero bueno En los documentos tengo aquí la lista de empresas que a ellos les parecían interesantes Porque hay bastantes y hay cosas muy chulas para comentarlas Voy a leerlas todas un momentito Tengo que apuntar Aquí sí Mira, estos son compañías que ellos consideran interesantes de cara a futuras compras Y le ven Bitstudios Cuatro aquí O sea, un momento Esto es como la lista, la wishlist Sí, es la wishlist De cualquier fanboy de Microsoft No, no, esta es la wishlist de Microsoft De mira, estos estudios me interesan De ahí a que haya algún acuerdo O que haya firmado alguna compra Es una cosa... Esto es como... Ah, pues este tiene buena pinta Este es lo mismo a lo mejor Estamos hablando de que la gente, digamos, que manda aquí muchas veces La que menos idea tiene de todo Porque ellos llegan y se les... Mira, ahí tenemos a Elon Musk la que está liando en el Twitter Padre mía O sea, la que menos sabe de todo Entonces, ellos derivan estas cosas en gente que medianamente entiende Y que van a ser los primeros que le van a decir Segan y lo intento ¿Vale? O sea... Ay, ¿por qué no? No, déjate Es que no voy a perder ni el tiempo Y de ahí no va a pasar Pero bueno Voy a leer la lista de la compra de Microsoft Lee Eleven Big Studios For Art Games A44 Asobo Studios Avalanche Studios Axolot Games Behavior Interactive Blackbeard Games Bueno, Blackbeard Games Blackbeard Games Mejor dicho Bloober Team Bohem Interactive Bonfire Studios Bonus XP Voza Studios Bungie Capivara Games CD Projekt Red Certain Affinity Callwood Interactive Colossal Order Counterplay Game Crytek Deck 13 Digital Stream Don't Know Entertainment Dog Tale Game Drinkbox Studios Drinking Haven Ember Lab Face Punch Studios Fatshark Final Strike Game Fingy Fall Proof Studios Fluffy Fairy Game From Software Frontier Development Fancom Gearbox Software Gem Design Ghost Shipping Game Giant Skill Reignal Software Armonic Music System ¿Cuántos más tiene en la lista? Todavía quedan Hostia, como 5 5 columnas Llevo 2 No lo leas todo Es decir Falta Agapites e Hijos Juegos Hay un montón Y hay cosas muy chulas Falta Juegos Agapites e Hijos Y La empresa de La que montó Yujinaka Cuando está en la cárcel Que se llama Interreja Games Sí, también O sea, faltan esos dos Que hay un montón todavía Lo demás Están todas las desarrolladoras del mundo ¿No? No, bueno Déjame leerlas O por lo menos Si no las leo todas Por lo menos las que veo que tienen más nombres Las más destacables Yo Interactive Iron Game Studio Level 5 Le Starcube Mercury Steam Hello Games Playtonic Games Playtonic Games Eso estaría guay Rebellion Development Relic Roblox Robio, Robio Robio no Remedy Entertainment Roblox Otra así Otra así que es interesante Uy, la he moliado ya Ya, la policía de retro está ahí Estudio MDHR Tanta Luz Media Tequila World Dark Game Company Tini Build Typhoon Studios Tycoon Tycoon Los que hacen los... Sí, sí, sí Anapurna Games 505 505 Games Devolver Digital SEGA Team 17 Rob Fury Hay muchos Vamos Muchísimos Que les ha faltado poner hasta Klein Ahí, ¿no? Aquí están muchísimas compañías Antes y pequeñas Vamos O sea, es que es increíble Son estudios que le interesan a Microsoft Claro Pero eso es una cosa que a ellos les interese Claro Y otra cosa es que Vaya a firmar compra con todo eso Claro Y ya está Fijaos Con uno siquiera se puede decir De todos los nombres que hay ahí Que me he saltado muchísimo de la lista, ¿eh? Que te has saltado más de la mitad Que yo he visto, ahora estaba viendo la lista y digo Madre mía, como tenga que leer todo eso El único que le han dado bombo ha sido a SEGA Sí Y ya no solo que le hayan dado bombo Es que han dado por hecho Que se iba a hacer la compra Que había habido una oferta en firme, en seguro Y que sí Que estaba aprobado ¿Todo eso por qué? Porque baiteo Porque saben que es la que más baitea Baitear Porque tienen que estar cada mes Tienen que estar con el Microsoft Compra SEGA Y porque por algún motivo La comunidad en general gamer Está deseando ver que SEGA fracasa Y necesita ser comprada No sé por qué Eso luego vamos a hablar de ello Porque a mí es algo que me hastía especialmente O sea, ya es algo que ya De broma recurrente Ya empezaba a pasar a O voy a seguir un rato a donde yo lo diga Porque es que de verdad No entiendo Porque es que Yo puedo entender que la gente no sepa No entienda Pero es que de verdad Es que empieza a A ser otro ejemplo más Otro Otra boca más De odio hacia SEGA Como no había suficientes Muchas de ellas Provenientes de presuntos fans Pues ahora Sí, mucho viene de parte de fans Otra más Se está convirtiendo en otra forma De tirarle mierda a SEGA Y es algo que ya estoy empezando a cansarme Pero luego vamos a entrar en eso ¿Y por qué? Vamos a ver O sea, esto es lo único que ha habido ¿No? Sí, es lo único que ha habido Que es infinitamente más Que lo que ha habido las otras Montón de veces Te puedes consultar Las listas de reproducción Y sigue siendo nada En las que ha salido el rumor Inminente Se va a presentar en no sé qué evento Que es mañana Y tal Y que no ha pasado nunca nada Y sigue siendo nada Vamos a ver Por lo menos ahora hay cierta base Antes ni eso Sí, porque Bueno, por lo menos Como mínimo evidencia un interés Por parte de Microsoft Entre 200.000 estudios más Y todo esto, claro Es previo a Activision Previo a comprar Activision y tal Esto hay que decirlo es de 2020 Sí, porque Vale, es que Estamos en 2023 A ver, SEGA en 2020 No era la SEGA de ahora También eso hay que decirlo Pero es la SEGA pre película De Sonic y todo el rollo Pero Aparte de eso Microsoft Tampoco es la misma Microsoft Porque ahora mismo Está en todo el tema de Activision Les está costando un montón Que se haga delante la cosa Veremos a ver cómo termina Vosotros os creéis Con la que está liando Sony Por Activision Que vale Activision es un gigante Activision es La primera a hacer parte de la historia Activision es Un coloso Que la conocemos Por los caros de útil y tal Pero Activision Lleva ahí toda la vida Bueno y Sony La está montando por los Call of Duty No por el resto de cosas Pero vale Por Activision en general La está montando por Activision ¿Qué creéis que no iba a hacer por SEGA? O sea Estamos Estamos todos Ahora mismo claro Es decir, mañana llega Microsoft Vamos a Vamos a saltarnos 200 capas de realidad Nos vamos a limpiar el culo con ellas Y vamos a suponer Suponer Que mañana llegara Microsoft Y dijera Venga pum Voy a comprar SEGA Después de todo esto de Activision Y en medio de todo esto de Activision Todavía sin tener claro lo de Activision O incluso aunque se los hubieran dado ya por hecho ¿Vale? Llegan y dicen Venga hemos conseguido comprar Activision Si no lo consiguen No creo que lo vuelvan a intentar ese nivel Porque les van a decir Si no te hemos dejado con este ¿Qué te hace pensar que te vamos a dejar con este? Que es un bicho más gordo Y si lo consiguen Porque si aunque no lo creáis SEGA es un bicho más gordo Más gordo que Activision Mucho Desde luego Ahora lo cuento Pero dice Si no te hemos dejado con este ¿Qué te hace pensar que te vamos a dejar con este otro? Pero es que si les hubieran dejado Es decir Les han aprobado la compra de Activision Dicen Eh... ¿De qué vais? O sea Nos hemos aprobado esta Por los pelos Con el otro protestando De que si vais a poder ahora monopolizar y tal Y ahora venís con un pez más grande Mire He pescado un pez más gordo todavía ¿Vosotros creéis que les iban a dejar? Todo esto Y que Sony no iba a decir nada Dice Bueno, pues venga Va siendo una compañía japonesa Mañana Mañana SEGA Bueno, ahora tenemos también eso de la japonesa Mañana SEGA Y pasa a comprar Nintendo Y el día siguiente Pues que les compren a ellos directamente Playstation Aquí todas las arreglas a base de cheques Y ya está Y cuando hayan monopolizado todo Pues acabo Vosotros creéis que Sony no va a decir nada Ni no va a luchar Ni no va a pasar nada O sea, aunque... Aunque nos saltáramos las 200 capas De realidad que he dicho Y nos limpiáramos el culo con todas ellas No le iban a dejar comprar SEGA Que luego está todo el rollo este de las empresas Tal Que bueno, eso veremos a ver Porque SEGA está ahí un poco en... En tierra de nadie Para ciertas cosas, eh A efectos prácticos Es de capital y de origen O sea, es de capital japonés Pero la empresa es de origen americano Eso es algo que no se debe olvidar a nadie Y que nunca se tiene en cuenta Nunca se tiene en cuenta De hecho, me hace mucha gracia Oye, estaba buscando no se que en Google Era algo de... Estaba buscando SEGA Retro Algo de SEGA De... no me acuerdo que era De SEGA 32X No se que Y me... Y tú lo has visto Me salía... Otras preguntas frecuentes Lo típico de preguntas frecuentes Que hace la gente en Google La lista era para verla Bueno, ese tipo de preguntas en Google Siempre son para verla O sea, de... En fin Para dejarse la cabeza Pero bueno Una de las preguntas era ¿Qué significa SEGA en japonés? Cuando yo era pequeño Digo pues SEGA A lo mejor será una palabra japonesa Que significa Pues yo que sé Un dragón ahí Que echa llamas A ver qué Pero ya hace mucho Que... Yo creo que todo el mundo Medianamente debería saber Lo que significa SEGA Y SEGA no es japonés SEGA es inglés Es Service Games Y Service por servicio militar Empezó distribuyendo Tragaperra Pimbas Y... Tocadiscos En las bases militares Estadounidenses Estadounidenses Nada menos Encima, eh En fin Bueno En las del Pacífico Para ser más exacto No digo más Ya que cada uno Vaya girando Y por una época... Una época complicada Una época complicada Para Japón y Estados Unidos Sí No vamos a ahondar más ahí Sí No vamos a ahondar más en eso Pero bueno Aparte de eso Aparte de eso Eh... Vamos a ver Vamos a ver Cuáles son esas capas de realidad Que nos tendríamos que saltar Que la gente evidentemente ignora Y que la propia SEGA ya se ríe Que es lo que ha dicho antes Ya se ríen cuando viene diciendo aquí Mira, es que no ¿Qué es lo que podría comprar Microsoft realmente? ¿Qué le podría interesar realmente de SEGA? Porque dices, bueno, aquí por lo menos se han evidenciado un interés Evidentemente se están refiriendo a la división de juegos Pero es que la división de juegos de SEGA es un cachito Que esto ya hemos explicado varias veces De SEGA En la lista de reproducción Sí Microsoft compra SEGA Ya lo hemos explicado mil veces Es más de una vez Mil veces Es parecido a que os hagáis una idea A comprar PlayStation o comprar Sony ¿Vale? Sony hace diez mil cosas Hasta películas Y música Y de todo Y tiene productoras Y tiene millones de historias Sony es esto PlayStation es una parte de Sony Podrías comprar PlayStation Pero comprar Sony ya Primero porque Tiene muchos mercados Y tendrían que interesarte todos esos mercados Y eso no suele pasar A SEGA le pasa lo mismo ¿Vale? SEGA también hace películas Por cierto Entre otras muchas cosas ¿Vale? Y no me refiero solo a las películas de Sony Y ese tipo de cosas No Tiene a Mars Animation Studio Sí Tiene la TMS Tiene estudios de animación importantes SEGA es un coloso Una multinacional enorme Lo que se conoce como SEGA SAMI El conglomerado SEGA SAMI Tiene negocios en diez mil cosas Y de esas a Microsoft La única que le interesa son los juegos Entonces como mucho Microsoft Podría hacer una oferta Por la división de juegos Cosa que ya os digo yo Que SEGA nunca iba a soltar Es decir Podría darse el caso De que Microsoft Compre la división de juegos de SEGA Y SEGA todavía Siguiera existiendo Como compañía independiente Es decir Tendríamos dos SEGA Cosa que no sería la primera vez Que pasa Por cierto Ahí teníamos SEGA SA Que ya hemos contado su historia Hace mucho tiempo Y cuando SEGA Pertenecía a Paramount También estaban los difurcandos También Estaba No me acuerdo los nombres Porque eran en japonés Pero había Había dos SEGAS Distintas Y luego se fusionan No sería la primera vez Que teníamos más de una SEGA Pero Harían eso Comprarían la división de juegos Y el resto Seguiría por su camino Ellos no van a soltar nunca Esa división de juegos Porque es lo principal Lo entienden como lo principal Es decir Para Sony por ejemplo La división de juegos Es una división más Por cierto Es la que más dinero le da Pero es una división más Pero para SEGA no Para SEGA es su raíz Ahora mismo es su base ¿De acuerdo? Entonces no lo venderían nunca Ni por todo el oro del mundo Dices Es que el capital de SEGA Games O sea lo que son La parte de los juegos Está valorado en Chorro mil dólares Y yo tengo aquí Chorro mil dólares Y dices Pero yo no quiero tus Chorro mil dólares Porque para mí Vale muchísimo más Esa división de Chorro mil dólares Y me puedes poner Chorro mil dólares Por cuarenta Que igualmente No voy a querer Porque es el conglomerado Que no va a querer ¿De acuerdo? Eso por un lado Evidentemente a Microsoft Todo eso no le va a interesar 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 Los pachincos No le va a interesar Los casinos Los hoteles Las estas de animación No le va a interesar Todo lo que tiene El hecho de todo es chico Que también hace Sí, todo Hacen de todo Entonces Dices Vale Bueno, entonces Tenemos claro Que por mucho que Microsoft quisiera No querrían No querrían comprar Y como muchos Se limitarían a la división De juegos Vamos a poner Que Microsoft Se vuelven locos Y dicen Mira Un gritón de dólares Le dan un cheque en blanco Y yo que sé Vamos a poner Que por lo que sea Consigan comprar La división De juegos de SEGA La división De juegos de SEGA A Microsoft No le sirve para nada Sí Le ofrece Algunos juegos interesantes Para Game Pass Que es para lo que decían En los documentos Que es para lo que lo querían Sí Pero es que Microsoft Ya tiene esos juegos Sí Porque SEGA Es una desarrolladora multi Lo único que iba a comprar Microsoft No son esos juegos Lo que iba a comprar Es la exclusividad De esos juegos Y eso si quiere Lo puede hacer Eso lo puede hacer Puede comprar Exclusividades de juegos No hace falta comprar SEGA Para eso De acuerdo Podrían coger Y decir Bueno pues Los Yakuza A partir de ahora Solo están en Game Pass Y aún así No soy yo Tanto interés Que pueda tener Microsoft Con eso Porque otras compañías Que ha comprado Lo ha dejado multi Sí Incluso Activision Sí La pelea está Porque Sony dice Oh no, es que si lo quieren llevar Para quitarlo de consolas de Sony Y lo primero que dijo Microsoft No, no, no No te preocupes Que nosotros aquí te ofertamos Que siga siendo multi Con X cosas Claro Se lo ofrecemos a Sony Se lo ofrecemos a Nintendo Y se lo ofrecemos a Pepito del barrio Y todo el mundo lo ha aceptado Menos Sony Ahora mismo las exclusivas O lo que le interesa a Microsoft En cuanto a exclusivas Es Sí Esta franquicia es mía Y lo que a mí me interesa Es ofrecerte contenido exclusivo Y antes que nadie Para mi franquicia Para que tu primera opción Para jugar a esa franquicia Sea mi consola Sea mi consola De acuerdo Pero ellos saben Que para ellos Que para ellos El negocio no está en la venta de consolas Sino en la venta de servicios Por eso potencian el Game Pass Porque lo que quieren es A implementar el Game Pass Y que tu puedas utilizar el Game Pass Donde quieras Sí Entonces alguno dirá Ah bueno pero así Todo el que le gusta SEGA Pues se hará del Game Pass Eso es lo que quiere Microsoft Vamos a ver criaturas Pero es que ya están los juegos de SEGA En el Game Pass Primero eso Porque De hecho yo creo que ese servicio O sea Yo creo que Microsoft Las consolas de Microsoft ahora mismo Son las que más juegos de SEGA tienen Por diferencia Por el simple hecho de la retrocompatibilidad Porque es que tienes Todos los juegos de One Todos los de 360 Tienes un montón de juegos Que no están en ningún otro sistema Porque no se han reeditado de otra forma Tú hoy en día quieres jugar a la Sonic Adventure Y haces ¿Play 5? No ¿Switch? No ¿Series? Sí Porque en Play 5 Como mucho Tendría que ser a través de la nube Los de Play 3 Ni siquiera sé si se pueden comprar No estoy muy opuesta la verdad No sé como sería eso Pero desde luego no es una opción viable Pero vamos Cualquiera que le interese SEGA Ya os digo yo Que su primera opción Una de sus principales opciones Va a ser tener una consola de Microsoft O lo decimos en primer plano Que luego puedas tener otras O lo que sea y tal Muy bien O que decidas irte por otras Por otros exclusivos de otras compañías Perfecto Eso es Pero tu primera opción Pero si tu único interés es SEGA Baja este por un equipo El público ya lo tiene Pero es que luego además El público SEGUERO Es muy pequeño Realmente Muy muy pequeño Los juegos de SEGA venden Pero el SEGUERO SEGUERO De Hueso Azul No existen Eso es Eso es Tiene un montón de franquicias Que venden y tal Pero a esa gente le importa Tres cojones quien es SEGA Pero si es que es el fandom de Sonic Y esto lo podemos garantizar de primera y mano Y el más del 90% del fandom de Sonic SEGA se la suda Eso es algo que a mi personalmente Me crispa Tú lo sabes Te crispras Pero es así Y yo he pasado muchos años luchando por eso Allí en Sonic Paradise Intentando acercar SEGA Al fan de Sonic Y es como luchar contra morinos de viento ¿De acuerdo? A la inmensa mayoría de los fans de Sonic SEGA le importa tres cojones SEGA es el señor malvado Que no le reedita a los Sonic Adventure Y le da igual La Mega Drive La Game Gear La SG-1000 Y el arcade del Scoop Race Le importa tres cojones Como mucho le gusta alguna franquicia medianamente asociada Pues como Knights O Restart O cosas así Como mucho Billy Hatch O que los hayan conocido Porque hayan venido a los juegos En un recopilatorio de Sonic O cosas así El 90% de fans de Sonic Le importa un cuero mierda SEGA Es como si fuera Pues cualquier otra compañía Eso Y estoy hablando de Sonic El resto de franquicias ya ni eso O sea Es que es completamente absurdo Y luego es que perderían un montón de cosas Por ejemplo los Bayonetta Si los Bayonetta han seguido para adelante Es porque Nintendo ha puesto la pasta Si lo compraran a Microsoft ¿Vosotros creéis que Microsoft iba a poner dinero para los Bayonetta? ¿Lo ha puesto alguna vez? Se acabarían los Bayonetta Porque Nintendo diría Ya no podemos poner dinero para hacer Bayonetta O lo mismo no lo negociaría Pero estaría más complicado Los Mario y Sonic De las Olimpiadas que salen cada Olimpiada Hemos tenido Mario y Sonic de las Olimpiadas desde 2008 Con alguno del invierno Intercalado El año que viene seguramente caiga otro De París y Francia Porque a Nintendo le gustan Porque a Miyamoto le gustan Y quieren que salgan Se acabaría eso Ya no podrían salir más A menos de que lo negocien Bueno Pero si es un negocio más difícil que siga siendo independiente Desde luego Claro O sea Es que es absurdo Porque dices Exclusivas Y van a tener muy pocas Y lo demás es que va a seguir saliendo en todo Que ya está saliendo en todo Entonces cuando uno Cuando yo me paro a preguntar y digo ¿Por qué esa ilusión y esas ganas masivas? Masivas Cada vez que sale una noticia de estas ¡Ay sí! ¡Por favor! ¡Que ocurra! Te pueden saber los comentarios ¡Por favor! ¡Sí! ¡Microsoft compra SEGA! ¡Por favor! ¡Es lo mejor que puede pasarle al mundo del videojuego! ¡Ay no sé qué! Masivos y comentarios masivos Y dices ¿De dónde sale esta gente? ¿En qué país de la piruleta viven? Hay dos razones para eso Si quieres te las comento No, no, si ya lo sé Pero coméntalas Uno, el fanboy extremo de Microsoft Porque sería un pollazo encima de la mesa Y eso Oye, Microsoft comprando SEGA Eso va a ser la leche Y dos El ceguero resentido antiguo Que se piensa Que porque Microsoft va a comprar SEGA Va a resucitar la antigua gloria de SEGA Y van a resucitar Y van a cambiar el nombre de las Xbox a Dreamcast Y van a sacar la Dreamcast Box Y van a sacar de repente ¡Toma todo el catálogo de SEGA! Desde CSG 1000 hasta ahora Todo reeditado Y le van a sacar un Jesse Radio Que por cierto Ya está filtrado Y va a salir un nuevo Jesse Radio Y le van a sacar un Knight Y le van a sacar un Street of Rage Y le van a sacar un Contenar Y le van a sacar Se entiende, se entiende Escúchame Escúchame que me estás pisando al Alfred Sembra Se entiende Vale Vamos a ver Criaturas El otro día yo ya estaba flipando con la gente Porque es que veías comentarios Y había un pavo Poniendo un fake De la caja de la Xbox Series X Hecha por SEGA Es decir Imaginaos la caja de una Xbox Series X Con lo verde azul Y donde está el logo de Xbox así El logo de SEGA ¡Ojalá pase esto! Entre otras muchas cosas Pero es tan concreto Vamos a ver Esta gente se cree Que al día siguiente De que se anunciara esta compra Microsoft Iba a dejar de utilizar Su propia marca Microsoft Y Xbox Para sus consolas Iba a empezar a utilizar la de SEGA Porque quieren ver la gloria de SEGA restaurada Y quieren volver a tener una consola de SEGA Porque todavía están dolidos de que SEGA dejase de fabricar consolas Pero vamos a ver Hace 20 años Aunque sea la serie Seguiría siendo la serie Yo te cojo un retulador si quieres Y te escribo La SEGA Así en la serie SX si quieres ¿Vale? Te lo escribo así con retuladores Así La SEGA Pero porque te quedes tú contento Te pongo Dreamcast 2 si quieres Te escribo ahí Dreamcast 2 La SEGA El efecto es exactamente el mismo Es decir, ninguno ¿Vale? Pero es que Es que además no es como digas Es que es uno Es que dos Es que tres Gente creyéndose que va a ser así ¿Cómo va a utilizar Microsoft? El nombre de una compañía de consolas Que dejó de hacer consolas hace 20 años Más de 20 años Porque no se las compraba ni cristo Porque Se las pegó porque Es que desapareció Porque no vendía Para sustituir el nombre de Xbox Que es a nivel internacional Uno de los nombres más reconocidos Del mundo del videojuego Actualmente No hace 20 años No hace 20 años Ahora ¿De acuerdo? Es decir Tú ahora mismo coges Viene la policía del retro por ti Tú ahora mismo coges por la calle Y coges a 20 personas random Usted, usted, usted Los pones así y tal Y les preguntas ¿Quién sabe lo que es la SEGA? Algunos con un poco de suerte te dicen Mi hermano mayor tenía una consola Que era la SEGA Saldría alguno y diría Ah, esa es la del Sonic ese, ¿no? Ya Pero pregúntale ¿Qué es Xbox? Incluso gente que no tiene consolas lo sabe Es como Playstation ¿Qué es la Playstation? Ah, lo que juega ahí el El niño se pasa el día de pegado Mucho más reconocible Porque hoy en día como marca es mucho más reconocible ¿Cómo vas a sustituir una marca más reconocible actualmente por una menos reconocible? Es que no tiene sentido ¿Cómo vas a quitar Microsoft para poner SEGA? ¿Y cómo vas a quitar Xbox para poner Dreamcast 2? Y todo para que Pepito Ramírez Que es un fanboy de la SEGA Que no se ha comprado las series Se la compre Porque pone Dreamcast 2 en vez de Xbox Series X Ojo, luego está la cosa de Es que en Japón Microsoft no vende No, no, espérate Espérate, si ahora vamos a ir con eso Eso ahora vamos a ir con eso No te vas a dar la nota delante Que todavía vamos a ver con las pajas ventanas de la gente Vale, vale, vale Guárdalo ahí, haz backup Para que no se nos olvide Porque eso también hay que hablarlo Ahí ha estado fina Bien Otras cosas que se han estado viendo estos días Lo que tú has dicho antes Es que al día siguiente Esto lo he leído ¿Vale? Los comentarios Lo que decimos aquí No son exageraciones Que nosotros estemos diciendo No, no, no Porque estamos resentidos Estamos enfadados Somos unos fanboys de SEGA Y no queremos que Microsoft compre SEGA Y estamos ciegos Y no queremos ver la realidad No, lo que estamos diciendo Son comentarios reales Que hemos visto Esto no son exageraciones nuestras No es para dejar ridículo Los comentarios de la gente Es de verdad Cosas que hemos visto De gente Diciéndolo totalmente En serio Hizo las noticias A los videos en Youtube A Twitter A lo que sea Y mirad los comentarios A Twitter lo dije ahora ¿Eh? Bueno, donde sea Al Facebook, lo que sea Y mirad los comentarios ¿Vale? Otro muy recurrente Que además se ha repetido otras veces Es que al día siguiente De que Microsoft Anuncie que compras SEGA Te ponen en el Game Pass Todos los juegos De Master System Mega Drive Saturn Dreamcast Y hasta de la SG-1000 Si me apuran No, porque no saben No, porque no la conocen Ese tipo de fan No conoce la SG-1000 Es decir Todos los juegos existentes de SEGA De toda la historia O sea, todos No te estoy diciendo Que te pongan Los que están ahora mismo Redictados de Mega Drive No, no Todos los juegos Que he salido para Mega Drive Todos Porque como él tiene El emulador ese ahí Con chorro mil juegos Pues él solo tiene que ponerlo ¿De acuerdo? Al día siguiente en el Game Pass Todos los juegos De todas las consolas de SEGA Ese comentario Está ahí en internet Y no una vez precisamente Ah, por líder retro Vendrá por ti Por lo que está haciendo No, vendrá por ellos Porque yo ya que De verdad Me despellejo el cráneo Dándome cabezazos Contra las paredes O sea ¿Cómo te van a poner El catálogo entero Pero pedazo de animal? Sí Pero Primero tendrían que tener Emulación de todas esas consolas Pero es que luego Cada juego es un montón De licencias De historias ¿Cómo te crees Que te van a reeditar así? Porque a SEGA le salga De los cojones El Sarser Raiders De Mega Drive Sin pasar por encima Pasando por encima De Konami Pasando por encima De todo el mundo Venga, pruna Y no importan las licencias Si no han podido Meter las músicas Del Sonic 3 En el Sonic Origins Porque Señor Que tiene los derechos Actualmente No ha querido hacerlo Y vas a llamar La G-Wall a Braz Boxer Te he visto esto, eh Sí Estaba a punto Me ha encantado No, no Las cosas como son Las cosas como son Si no está la música De Sonic 3 ahí Es porque este señor No ha querido Bueno Tenemos que dar gracia Que no haya descuartizado A SEGA Por lo que han estado Usando sin pagar Eso también Pero ya sea porque ha dicho Por mis cojones no O me pagáis aquí un pastizalo O no lo ponéis Porque es que no hay más razones Para no poner la música Es una mera cuestión De licencias Si no está Es porque esta persona No ha querido ¿Ves? Y a mí en la G-Wall Me ha salido del alma Las cosas como son Se puede decir a G-Wall Gilipollas Bien Vale Pues Es como la N-Wall Que eso no se puede decir Que está directa a G-Wall No se puede decir Será un compositor estupendo Y todo lo que tú quieras Pero eres un gilipollas Porque tú mismo Estás coartando Tu propio legado musical O por poner un precio absurdo O por putear a una compañía Que te ha estado robando Durante un año Que te ha estado robando La licencia Cuando en realidad Lo que había era un acuerdo Que tú sabes perfectamente Que no era como tenía que ser En cualquier caso Estamos todos jodidos Porque nos faltan Músicas del Sonic 3 original Porque este señor No ha querido Y estén ahí Simple y llanamente Si hubiera habido acuerdos Por los dos bandos Él se hubiera llevado su dinero Y nosotros hubiéramos tenido En su música Y se acabó No ha sido así Pues que le vamos a hacer Como coño te van a reeditar El catálogo entero de Mega Drive En un día En el Game Pass Y de todas las consolas En el Game Pass Y de todas las consolas de Sega Pedazo de animal Y entonces diría Diría esta personita No hombre En un día no En una semana En un mes Cuando haga falta Nunca Nunca Créeme Todavía puedes decir Si no lo hacen ya Porque Sega redita Bastantes juegos clásicos Y los que no redita No es que No les haga Porque no les salga los cojones ¿Vale? Es porque no puede Porque no considera Que sea viable Por lo que sea No te lo vas a regalar Por tu cara bonita Si Todavía puedes decir Todavía puedes decir Bueno es que a lo mejor Se refieren solo a los que ya están Aunque no No se yo a los que hay Pero bueno A los que ya están ¿Vale? Por ejemplo Que te cojan el Nights El Lighton Abusa Esas cosas y tal Y te lo pongan en el Game Pass Si es que ya han estado Ya que están Muchos están Muchos están Y ya han estado O sea Es que Yo no se que Que Si tanto interés tienen ¿Por qué no los han pillado? Y te lo ponen en oferta A dos por tres A pedo putas Es que si no lo tienes Es porque no te da la gana Es que esos juegos Que llevan ahí Diez años ¿Quince? En fin Es el absurdo Pero así un comentario Y otro No es que así Sega tendría dinero Para sacar sus licencias antiguas Eso también lo dicen mucho Si Sega no saca las licencias antiguas No es por dinero Perdona ¿Más? ¿Más? ¿Quieres que saques licencias antiguas? Te acaban de resucitar Stills of Rage hace nada Te han sacado el X Te están reeditando continuamente Juegos clásicos ¿Más? ¿Quieres más? ¿Que quieres? ¿Que te hagan una secuela del fliki? ¿Eh? O sea Están sacando lo que ven viable Pero es que esta gente se cree Que Microsoft Iba a sacar cosas que no hubiera viables Es que no hacen un nuevo restart ¿Por qué será? Porque no lo veían viable Pero es que Microsoft Tampoco veía viable un nuevo restart Y menos Yo solo tengo que recordar Que pasó cuando compró Rare ¿Vale? Y eso os lo digo con mi corazoncito De fan de Rare Que ha sufrido mucho Cuando compró Rare La cosa fue Ah bueno Ahora Microsoft que tiene mucho dinero Me han sacado un montón de juegos Muy guay de Rare Y tal Vamos a ver el Banjo Kazooie 3 Banjo 3 Vamos a ver Battle Toads Vamos a ver un Conker nuevo Empezó a desarrollarse un Conker nuevo El Conker a lo del Back 4 Day Un montón de cosas ¿Que es lo que ha llegado a salir? Hicieron el remake de Conker Back 4 Day Que por cierto ya estaba en desarrollo para Gamecube El Grabbed by the Goalies Que es un juego muy bueno Pero ya estaba en desarrollo para Gamecube El Cameo Un juego bastante chulo Que había empezado su desarrollo en Gamecube El Banjo Baches y Cachibaches Que iba a ser el Banjo 3 Y que le presentaron el Banjo 3 Tal cual Muy chulo Plataformas 3D Siguiendo las telas de los otros dos A Microsoft Y Microsoft lo vio y dijo Es dos pascrios Eso no sale aquí Mira me ha estado loco con este otro equipo Que tenemos aquí Que están haciendo un juego de carrerita Con coches montables Para ver si sale un poquito para adelante Me ha sacado un juego entre los dos Ese es el Banjo Baches y Cachibaches Ellos Microsoft Fue quien se cargó Banjo Después no había un Banjo más Nunca Y de alguno Ah bueno pero es que El Rares Rift Fajan de Furries Otro juego de carrera Porque después de haber sacado Un montón de juegos de Rares Que no les triunfó ninguno Y que cuando intentaban hacer algo De espíritu Rares Microsoft les pisaba la cabeza Lo relegó a Hacer juegos para el Kinect Y antes de eso Lo último que llegaron a hacer Fue un juego de carrera Cancelado Fajan de Furries De los personajes furros de Rares A los que le podías pegar la cara tuya Con la foto del Quiles Ya sacaban una foto Y tú podías correr con ellos Cancelado Lo último Y después Que si es quien es Aventure Que si no es a qué No sé cuánto Hasta hace Hasta Xbox One Donde empezaron a darle un poquito más de mano suelta Y ya sacaron el Sea of Steel Que ya tenía ganas De haber sacado a Rares Un juego de pirata Que lo llevaban Pues poniendo desde el Project Dream En Super Nintendo Sí Que a ellos les encantan los piratas Y por fin le dejaron hacer un juego de pirata Que les ha salido bien Y la verdad es que Es uno de los juegos más potentes de Xbox Ahora mismo A pesar de tener un montón de años Y seguir funcionándoles súper bien ¿Pero un juego en cuánto tiempo? Uno Y ahí está el El nuevo que están haciendo Que creo que se llama En Queen No, este que es de la selva y tal Que está un infierno en desarrollo Y que le han reiniciado el desarrollo al menos dos veces Y sus propias licencias El John Conker Que Yo creo que no llegó a salir siquiera Se presentó como demo técnica del Quienes y Yo creo que no llegó a salir Si salió Pues una aberración Bueno En el En el Project Spark Que hicieron como una especie de mini Mini historia de Conker Que no estaba mal Pero Le faltaba el toque de Rare No estaba hecho por Rare Battle Toad Que La IP La IP se la dejaron a Adela A la estudio El juego a mi me gustó Pero Le falta la mala hostia de Rare también Le falta mucho la mala hostia de Rare Otra cosa distinta Un juego entretenido Pero no Y ha pasado totalmente desapercibido Hemos jugado los que nos jugó Lo que nos gustaba Battle Toads de antes Que éramos 4 El Killer Instinct 3 cuartos Que el Killer Instinct El Mortal Kombat y Street Fighter No le fue mal tampoco Pero tampoco ha sido La super hostia para la gente Y el Rare Replay Y el Rare Replay Que es como el recopilatorio que te sacas en alcanza 2 o 3 años Pues ese es el Rare Replay Ah, no, espérate Está el Perfect Dark Zero Que por cierto Empezó a darme su desarrollo en GameCube Que... Salió mal Al principio de la historia Del... Del lanzamiento de 360 Eh... Era un 2006 básicamente Y cuántos años llevamos Desde que se anunció el Perfect Dark Nuevo Que un poco lo está haciendo Rare Que es la licencia de la IP a otro estudio O en otro infierno de desarrollo ¿Tú crees que los fans de Rare estamos contentos Con como ha gestionado Microsoft Rare? ¿Crees que yo siendo fan de Rare Veo con buenos ojos Que hagan lo mismo con SEGA Que es mi otra compañía de mis amores? ¿Tú qué crees? Eso es lo que crees, ¿no? Porque es que luego además Mucha gente de la que dice esto Dice que son fans Y son no sé qué Digo fans de... ¿De qué eres? ¿De qué? Porque... Y yo soy la que tengo La que he tenido la 360 La One Y quiero la serie Dice... ¿Fan de qué? Si estás pidiendo juegos De que te han sacado De que te han estado sacando entregas Hace nada Hace nada Te han estado sacando juegos Y no los has comprado ¿Fan de qué eres? Bueno, es verdad Está... El... El... El Perfect Dark Que hicieron una remasterización Que sí, que ya nos hemos enterado Para The Force Life Y los dos Banjo para The Force Life Que son... La verdad es que no salieron mal Y el... El GoldenEye Vale, no estamos hablando de Rare Más o menos Ya se ha entendido Ahí me he quedado Se ha entendido Vale, que se han cargado Rare Sí Eso es lo que queremos para Sega, ¿no? Vale Que saquen un juego cada 10 años ¿Eh? Con lo que les deje con un infierno de desarrollo Que probablemente sería un Sonic Y... Dirigido por Microsoft Porque... Ay, no, es que esto nuestro público no lo quiere, ¿no? O sea, eso es lo que queremos Y el resto de licencias muertas en un cajón A ver si con suerte reeditan alguna A mí lo de Conker me duele en el alma Porque esa es mi franquicia favorita de Rare Es que es increíble O sea... Y además pienso que es necesario un juego como Conker a día de hoy Pero no Vamos a ir a lo que tú decías antes ¿Vale? Porque es que... Cosas como estas, las que quieras Aquí la gente se cree Que en el día siguiente Que digan que va a comprar Van a empezar a tirar así Dreamcasses 2 al aire ¡Eh! Van a llover Dreamcasses 2 ¡Venga! ¿Quién quiere un Shenmue 4? ¿Quién quiere un SteelSorray 5? ¡Venga! ¡Wow! ¡Wow! Y van a empezar a llover juegos No, alguno dirá ¿Quién quiere un SteelSorray 4? Porque es que esos encima Es que ni siquiera Saben las cosas modernas que están saliendo Es que esa es otra cosa Es que ni dicen ¿Por qué no se hagan un SteelSorray nuevo? Oye, que te sacaron el 4 ¿Qué? ¿Cuándo has oído eso? No me he enterado de eso ¿Pero de qué coño eres fan? Si te sacan un juego de una franquicia En 20 años Y no sabes que ha salido ¿De qué coño eres fan? Es como si viene uno diciendo Yo soy fan de Star Wars A muerte A ver si algún día sacan las pecuelas Los 3 primeros episodios Y dice Hijo mio, que has estado en coma Has estado en una cueva de Marte viviendo ¿Eh? Es que ya las han hecho ¿Qué pensaríais? Y este fan de los cojones ¿O es tonto? Pues es que es que es lo que se hace en COSEA Es que si me sacan un YS Radio Pero si es que lo he dicho así Que hay uno filtrado Que se ha visto Que van a anunciarlo ya mismo En cualquier momento Nadie No hay marca, compañía, multinacional No hay nadie que vaya a tener más cuidado Y más cariño Por la licencia de SEGA Que la propia SEGA Aunque penséis que no Y luego dice ¡Ay! Pero es que Agapita de Game Les hizo el juego no sé qué Y está muy bien hecho ¡Sí! Supervisado por SEGA Porque SEGA llega Y dijo hace un montón de años Dicen Entonces no podemos abarcar todas las franquicias Porque tenemos un montón de franquicias Que no las podemos usar Si algún estudio quiere utilizarlas Que venga y Vemos a ver cómo lo hacemos Así ha salido Así ha salido Star Wars 4 Así ha salido el remake de Alex King Ahí ha salido muchas cosas El de Panzer Dragoon Ha salido muchas cosas Los House OCD Que parece que se han olvidado que eso existe Están editando muchas cosas Mucha gente pidiendo a ver si hacen remake de los Panzer Dragoon Y de los House OCD Están ahí Desde hace meses Desde hace años ¿Cuánta gente hemos visto pedir remake del Panzer Dragoon? Están ahí ¡Y ya está! Y los ves ¿Para cuándo es un remake del Panzer Dragoon? Ves que a lo mejor pone SEGA forever Panzer Dragoon para Satu salió el día no sé qué no sé cuánto Te vas a los comentarios A ver cuándo haces un remake de este juego Pero si ya lo tienes ¿Cuántos quieres? Para quedarte contento ¿Cuántos quieres? Pero son súper fans En fin Pues así Así continuamente Así continuamente con todo esto Y lo que tú decías antes Japón Japón Ya está lejos, Japón Porque hay mucha gente que viene y dice Ay, pero es que SEGA le vendría muy bien a Microsoft Porque así Ganarían terreno en Japón Que es el territorio que Microsoft Lo tiene más chungo Sí Aquí es donde volvemos a lo que he dicho antes SEGA no es japonesa La cabeza de la compañía hace mucho tiempo que sí es japonesa Y se entiende que la compañía es japonesa Pero su origen La marca SEGA La marca SEGA Service Games Hemos contado aquí hace un ratito De dónde viene Y es norteamericana ¿De acuerdo? En el momento que los japoneses Dejen de estar ahí partiendo el bacalao Y siendo los que mandan Y vuelvan a ser los bacagaijin muricanos los que manden Y SEGA vuelve a ser americana Japón le va a decir a SEGA Toma ¿De acuerdo? Y lo que va a pasar Es que Microsoft Va a arrastrar al pozo A SEGA en Japón Y todo lo que se ha levantado Todo el emporio de juegos que se ha levantado SEGA en Japón A lo largo de todas estas décadas Va a ser así ¿Entendéis? Es decir No es que SEGA vaya a tirar de Microsoft para arriba en Japón Es que Microsoft va a tirar de SEGA para abajo en Japón ¿Se entiende mejor así? Es más de que muchas de las cosas que hace SEGA en Japón Que tiran muy bien en Japón Son copasas muy de anime Muy de rollo japonés Que dudo mucho que Microsoft vaya a sacar Porque Microsoft es una empresa occidental Que piensa en occidente Pero si es que además sabiendo Va a pasar de Le importan tres pepinos El project se cae Pues es que simplemente sabiendo como son los japoneses En cuanto se entiende la noticia de que les han quitado a SEGA Para ellos se ha acabado SEGA Sí Probablemente Es que no hay más Es que yo no entiendo Es hablar por hablar Yo entiendo que no todo el mundo sepa el origen de SEGA Entiendo que no todo el mundo conozca como estar acompañado hoy en día Que equipes tiene, como vende, lo que sea y tal Pero es que otras cosas son cosas básicas Son de... Primero de preescolar Es decir, cómo te crees tú que te van a sacar Todos los catálogos de todos los juegos de SEGA En días Y te lo van a meter en el Game Pass ahí Cómo te crees que Microsoft va a reemplazar su marca Y Xbox por una marca mucho menos conocida Que se pegó la hostia en su día O sea, es como... Para que os hagáis una idea Es como si ahora Sony comprase Atari Y dejara... Tirara la marca Playstation a la basura Y en la Playstation 5 pusieran Atari ¿Eh? Atari no sé cuantos Atari 5 O lo que fuera Y empezara a utilizar la marca Atari ¿Qué sentido tendría eso? Sería muy nostálgico, muy lo que tú quieras Pero a nivel comercial sería un desastre Es así Es que no... Es que no... Claro, pero es que como Atari les pilla muy lejos ¿Eh? Porque bueno, la SEGA sí Pero a Atari les pilla... Que SEGA dejó de hacer consolas Meteroslo en la cabeza Hace más de 20 años ¿De acuerdo? Cuando... Salió la Dreamcast Que la gente entonces ya Atari se la tomaba por cachondeo Porque Atari ya era la que se había desaparecido Aquella que sacó la 2600 Si no se acuerdan, mira Bueno, si es que algunos sabían lo que era la 2600 Atari todavía Hacía apenas 5 años que había estado sacando consolas Hoy en día hace más de 20 años que SEGA ha dejado de hacer consolas Es decir, están mucho más lejos las consolas de SEGA ahora De los que estaban las de Atari entonces Es que no... No, no, no... Lo mires por donde lo mires No tiene sentido Lo que iba a pasar Vamos a decir a las claras Que... Yo creo que esto ya lo hemos dicho mil veces Lo que pasaría Si Microsoft comprara SEGA La división de consolas O sea, la división de juegos de SEGA Lo que pasaría Es que sacarían 4 cosas Para aprovechar el tirón inicial El tirón inicial de los fanboys de Microsoft Diciendo... Uuuuuh... Otro éxito Y cuando esas 4 cosas se pegaron en una hostia impresionante Porque no iban a vender más Porque Microsoft iba a decir Ay mira, si el último Fulanita Games Este... El juego de Fulanito de... Que se aconsega Vendió 5 millones de copias Y ahora lo hemos sacado nosotros Ya vendió 2 millones de copias Claro, las que no ha vendido en los otros sistemas Ah, pues entonces no interesa Cuando vengan con esas cifras y tal Y vayan matando una franquicia detrás de otra Ay... ¿Y por qué ya no sale el Bayonetta? Ay... ¿Y por qué? ¿Dónde están los juegos de Andus? ¿Qué ha pasado con Andus? Uy, uy... ¿Y el Humankind ese? ¿Por qué ya lo han vuelto a sacar más? Oye, y los compañeros heroes estos y tal Que han salido en PC Entonces, ¿dónde están esos? Y... ¿Los Football Manager y todo eso? Una detrás de otra Una detrás de otra Cada vez menos franquicias Hasta que la compañía Fuera perdiendo interés comercial Y acabará Microsoft Con otro cajón lleno de franquicias Otro más Que no va a utilizar Y el único juego Que si acaso seguiría sacando Sería Sonic Porque a lo mejor todavía tira así No, Sonic es el combustible ¿Que a Sonic? Sonic nos va sobreviviendo Os digo una cosa A Sonic esto tampoco le haría ningún favor No Ninguno Porque volverse de repente exclusivo Y perder al público mayoritario Sería una patada en los cojones ¿Eh? Eso te lo digo yo No Sería la muerte de SEGA Como desarrolladora de juegos En menos de 5 años No valdría una puta mierda Como le pasó a Rani igual No valdría nada El nombre de SEGA No valdría nada Sus IPs estarían por ahí Perdidas ¿Eh? A lo mejor intentarían sacar alguna Y se pegaría a la hostia Inmediatamente Y se acabó Sería el fin Ese sí que sería el fin de SEGA Sería otra marca más De tantas que se han perdido Y se acabó Y ahí sí que ya nadie se iba a acordar de ella Todos esos que preguntan en el Google Respuestas Que estaba yo diciendo antes Que una de las preguntas es ¿Cuándo quebró SEGA? O ¿Cómo desapareció SEGA? O ¿Por qué no sé qué? Pero había preguntas así Esas preguntas eran reales Claro que son reales Porque será... No, no, entonces eran reales Ah, bueno Quiero decir Porque sí que habrá desaparecido SEGA Ahora no Porque no han desaparecido en ningún momento Pero entonces serán reales Eso es lo que quiere la gente Eso es lo que tanto piden Eso es lo que tanto celebra Cada vez que sale una noticia de estas Cada vez que uno sale diciendo ¡Ay, ojalá pase! ¡Es que tiene que pasar! ¡Por favor! ¡Voy a ponerle las velas a santo para que pase! Eso es lo que quieres tú Ese es el interés que tienes tú Que desaparezca la compañía Porque es que es lo que va a pasar Pues es que lo que pasa Es que en la cabecita de esa gente SEGA está en la mierdísima Porque todo el juego ¡Coño, qué ruido es ese! Pues un motor de un coche antiguo ¡Qué susto! No me lo esperaba La cabecita de esa gente SEGA está en la mierda Porque los Sonic están en la mierda Que tampoco lo están Pero para ellos siempre están en la mierda Porque no es la gloriosa época 2D No es el Sonic Manía Y... No sé cómo se lo estarán tomando Superstar Pero... ¡Bú! Todo lo que no sea Sonic clásico Es una mierda Y... Todo mal Y por tanto SEGA está ahí En la UCI Se gasta siempre en la UCI Cuando es todo lo contrario Y no tienen dinero Y no hacen el Shenmue Porque no tienen dinero Y... Y no le hacen el Y6 Radio Porque no tienen dinero Y no le sacan órganas Porque no tienen dinero Y no le sacan Lo que sea Pero Microsoft sí Porque todos sabemos Que Microsoft es una ONG Y en cuanto compren todas esas licencias Van a meter dinero Para que le saquen todo Lo que él quiere ¡Claro! ¿Eh? El remake del Panzer Dragoon Que ya le han sacado Pero no le han salido los cojones Comprar y se ha interesado lo más mínimo por él El remake del Xos de Death Que ya han sacado Pero no le ha interesado lo más mínimo Y se ha interesado por él Y así Todas esas cosas ¿Eh? Entonces se las van a sacar Todo lo que ya llevan años sacando Que a nadie le importa tres cojones Ahora sí Por supuesto Y bueno Eso todavía es el forerillo medio Bueno y es que Que tampoco tiene por qué saber ¿Sabes? No, no El forerillo medio no tiene por qué saber Ojalá Ojalá fuera el forerillo medio Es que esto Quien lo van diciendo Son los medios Muchos Sí Y los fans Y quien van haciendo noticias hablando de esto Son los medios Las revistas Las páginas web Los que se suponen que saben Los que están ahí para informarte Y mucho presunto entendido Eso De SEGA También También Gente que va por ahí con SEGA aquí escrito SEGA 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 Yo soy el mayor experto en SEGA Yo SEGA lo llevo tatuado en el alma A ver si pasa Ojalá pase Es que tiene que pasar Es que es necesario Sí Eso es Bueno pues nada Si Si es lo que pasa siempre Y después los fanboys somos nosotros Que sí, que sí Si es lo que pasa siempre Es lo que pasa siempre El El día que ocurra Si ocurre Si acaba ocurriendo que No No creo pero si llegase a pasar El día que pase Si cuando desaparezca todo Y se vaya a la mierda Esta gente como Como vive en su propia realidad Y les importa tres cojones todo Porque no se enteran de noticias Ni de nada O sea le sacan un remake de un juego Del que quiere un remake Y ni se entera Como esta gente vive así Y pues a los 10 años De repente dirán Uy la SEGA esa Todavía existe Son los que se metan ahí en el Google Ah mira si resulta que la compró Microsoft Y en 5 años desapareció Vaya Ojalá vuelva Eh compre el SEGA para que vuelva Porque es lo único que saben hacer No lo arreglan así Sinceramente lo digo Si todavía fuera verdad Esto que dicen de que esta SEGA es la mierda Y tal Pero si es que lo que os hemos dicho aquí mil veces Es que SEGA está más grande que nunca Es la multinacional de la que estamos hablando Con negocios en mil sitios Y en mil cosas La SEGA de juegos Nuestra SEGA de juegos De toda la vida Está metida en un conglomerado enorme Gigantesco Que es como la que le da vida La protege Y además Son miles de negocios Y además La propia SEGA de juegos ahora mismo Ahora mismo está que lo parte Pero si es que no dejan de sacar cosas No son los que no paren de sacar cosas Es que les están saliendo bien ASLUS Es una de las compañías mejor valoradas ahora mismo Que esa es otra cosa Que ya lo he comentado muchas veces Y me da mucha rabia Cuando salen juegos de ASLUS O cuando salen juegos de Ryugagotoku Studio Que son internos de SEGA Los dos son estudios de SEGA Son O ASLUS o Ryugagotoku Studio No SEGA Pero luego sacan otro juego cualquiera Y eso es SEGA ¿El Ballard? Eso es SEGA Jejeje ¿Qué pasaba con el Ballard? Buah, es que el Ballard se la ha pegado Buah, es que SEGA siempre fracasa ¿Qué coño tiene que ver SEGA con el Ballard? Nada En absoluto Es esto que está hecho por dos ex-trabajadores de SEGA De hace mucho tiempo que ya no trabajan en SEGA Pero es que esto lo hemos visto Es Square Enix Es que esto lo hemos visto O sea, dices Y estáis tan acostumbrada a tirarle mierda a SEGA Que incluso juegos que no son suyos Y no tienen absolutamente nada que ver en el desarrollo Les metéis ahí O el Shenmue 3 Juegos que sí son suyos Ah, no, es que son de Atlas El Shenmue 3, tres cuartos de la misma Tantos años Ay SEGA, dale licencia a A Yusuzuki para que haga el Shenmue 3 Ah SEGA, por favor, Shenmue 3 SEGA, por favor, Shenmue 3 Cuando les dieron la licencia Yusuzuki hizo su Shenmue 3 Buscándose las castañas como pudo Haciendo el juego como pudo Salió el juego bastante bien para lo que podía ser Porque Shenmue es un juego muy caro Y todo lo hizo por su cuenta Sacando el dinero por crowdfunding y tal Cuando salió el juego Esto es una mierda Yo no lo quiero Esto no es como el Shenmue 1 y 2 Que es el problema Entre comillas Que era como el Shenmue 1 y 2 Pero ellos querían que revolucionase La industria del videojuego Como lo había hecho Shenmue 1 en su momento Y obviamente un juego hecho por crowdfunding Para los nostálgicos no iba a ser eso Y menos Shenmue Que ya de por si en su día Ya era especialito La historia de Shenmue Que hemos hablado muchas veces La pronostiqué Yo página por página Es decir Tú ahora mismo escribes Ahora viene el listo de turno El listo de turno Que ya empiezo a estar un poco hasta los cojones El listo de turno Que coge la wikipedia Y dice Voy a escribir la historia de Shenmue ¿Eh? Y dice Shenmue bla 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 Y luego la parte final Te la va a escribir como le salga de los cojones O como esté en la wikipedia Si porque no se que Porque Shenmue 3 No se cuantos Ese Ese libro de la historia de Shenmue Los últimos capítulos Desde la parte final Desde que deja de haber Desde que salió Shenmue 2 Hasta el final Esos capítulos De tu libro Yo los he predicho Página Por página Capítulo Por capítulo Y aquí no habéis visto Los que son actuales del canal Hay artículos míos Prediciendo punto por punto Lo que iba a pasar con Shenmue Y lo que pasó Y todos Y en excepción Se fueron cumpliendo El señor experto El señor experto Que va el experto Entendido de SEGA De lo que sea El que ahora El que te saca el librito De la historia de Shenmue Está copiando en la wikipedia De lo que ya ha pasado De lo que ya ha pasado A toro pasado Todo eso Yo te lo he predicho Y no lo estoy diciendo Para echarme flores Lo estoy diciendo Porque estoy hasta los cojones Literalmente De avisar cosas Que nadie haga ni puto caso Porque eres el fanboy de la ciudad Que luego pasen Y luego venga el listo de turno Y con leer la wikipedia Se lleve el mérito Y sea el experto en los cojones Porque estoy un poco hasta los huevos De ese tema Y hay artículos Hemos hecho los vídeos Que hemos podido Lo que he podido Solo me ha faltado salir a la calle Con un puto megáfono Lo dijimos en su día Solo me ha faltado salir por la calle En un megáfono A decir lo que iba a pasar con Shenmue Y se cumplió absolutamente Todo Paso por paso Todo lo que ha pasado con Shenmue Os lo predije yo Punto por punto Todo Y hasta ahora mismo Hasta llegar a este punto Que Shenmue está muerto y enterrado No es que eres un Shenmue 4 Predicho punto por punto Y yo no tengo una bola de cristal Ni vengo del futuro Ni cojones en vinagre ¿No tras neutre? No Y con esa misma Fórmula mágica Si lo queréis llamar así Con la que os predije la historia de Shenmue Os predijo lo que pasaría Si Microsoft comprará SEGA Pero luego vienen los lloros Ahora todo el mundo llorando El cadáver de Shenmue ¿Y qué pasa con Shenmue? ¿Y por qué Shenmue no sé qué? ¿Y por qué Shenmue no sé cuántos? La historia yo la conté Mucho antes de que pasara Punto por punto Está ahí Está escrito Está en artículos Está grabado en vídeos Es que me importa tres cojones Si alguien lo quiere leer O no lo quiere saber y tal Es que ya me da igual Ya me da igual Está todo ahí Punto por punto Y se ha cumplido Pues es que no entiendo De verdad No entiendo estas cosas A ver, yo entiendo que Que no soy aquí un... Yo qué sé No me van a escuchar el mundo entero No eres el rubio Pero... Pero coño O sea, es que Incluso a corta distancia Nosotros hemos tenido contacto con gente Que ha leído esas cosas Que hemos hablado con nosotros Con ellos mil veces Que se lo hemos dicho Que estaban advertidos de estas cosas Y cuando han ido llegando En vez de actuar como alguien Que ha sido advertido De lo que iba a pasar Actuó en base al guión Que le tocaba Se ha subido al edificio Grisler Como King Kong Como un gorila ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! Últimamente por hacer mucho el mono Sí, está últimamente bastante mono Y lo que ha hecho ha sido Cumplir el guión Tal como se había predicho Aun sabiendo ya de antemano Lo que iba a pasar Pero bueno Dice, yo puedo entender Que a nivel mundial No tenga repercusión ninguna Pero alguien que se supone Que conoce Que le ha contado esta historia Mil veces Que está advertido Sí, sí, es verdad Es que pasaría eso Lo que sé y tal Y luego va y lo hace O sea, es que llega un momento Que uno dice Pues ya Me corto las venas No me las dejo largas En fin Y no se trata de no criticar O de Si algo no te gusta No decirlo No se trata de eso No, no Si luego esas otras Si luego esas otras ¿Cuántas veces nos han puesto de haters? Y de fanboys Más todavía Uy, los haters Es que no, no soportan Que se diga nada negativo de SEGA No, hijo El problema no es que se diga cosas malas de SEGA Si nosotros También le vemos mil pegas Hay muchas cosas No vienen y le dicen Es que dice Decís que si sale un Estrisos Ray 5 Se la va a pegar Por ejemplo Que no sería el caso Estrisos Ray No, no Me voy a hablar de Shenmue Me voy a hablar de Shenmue Es que estáis diciendo Que si saliera un Shenmue 3 Se la va a pegar Y eso es porque sois unos haters No, hijo mío Somos realistas Y ahí está la realidad Y créame, no hay nadie más que yo Que le gustaría más un Shenmue 4 Porque me enamoré de Shenmue Gracias a las reediciones Que sacaron en Play 4 Y, hijo Esa que todo el mundo dice Que fueron horribles Y que se cargaron Shenmue Y tal Yo jugué a los Shenmue Por primera vez ahí Y los amo Y hoy en día Si se anuncia Shenmue 4 Me oí gritando Desde la otra punta del mundo De alegría Sí, ¿no? Y... Pero no creo que pase Pero no te preocupes Porque tus gritos Serían acallados Y ahogados Por los gritos de ¡Hala mierda! ¡Pero si tiene gráficos de ladrincas! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué basura! ¡Ese Shenmue está muerto! Es que el Yisuzuki Y te lo vale para nada Lo hicieron con el 3 Que tampoco tiene gráficos de drinkas Pero bueno Ah, no, pero sí Era lo gracioso Era lo gracioso Con Shenmue 3 La risa era Ja, ja, es que Los gráficos están desfasados Para eso que los hubieran hecho Con gráficos de drinkas Venía la gente Los fans Los y Shenmue Los expertos Y decían Para haberlo hecho así Que no lo has hecho con gráficos punteros hoy en día Haberlo hecho con gráficos de drinkas Y cuando salió el remaster Del 1 y del 2 Los mismos Venían diciendo ¿Para qué lo hacéis con gráficos de drinkas? Haberlo aunque sea un remake ¿Te acuerdas la filtración que hubo? Sí Que estaban haciendo un remake Que gráficamente no andaba lejos del Shenmue 3 No Pues cuando salió eso decían Ah, no, es que lo tenías que haber hecho por lo menos así Digo, pero si al mismo tiempo está diciendo Que el 3 te lo tenían que haber hecho como el de drinkas ¿Qué cojones quieres? ¿Qué quieres? ¿Que te lo hagan como el de drinkas o que te lo hagan con gráficos nuevos? Es que sí Y todo eso Todo eso Está predicho por mí En artículos En vídeos En 20.000 cosas más Y lo que veo es que muchas veces Las cosas que decimos aquí Ni siquiera es lo que a nosotros nos gustaría O lo que nosotros pensamos que nos gustaría a nosotros ¿Muchas veces? ¿Muchas veces? Sino simplemente lo que vemos Lo que es Nos guste o no Muchas veces Dice, la mayoría de las veces Yo aquí A mí muchas veces me viene gente y me dice Bueno, esa será tu opinión No, perdona Yo no te estoy dando una opinión Yo no, esto Esto que os hemos contado aquí De lo que pasaría si Microsoft compara la SEGA No es una opinión Es una previsión en base a datos y hechos objetivos Lo mismo que con SEMU No es una opinión No es lo que yo quisiera que pasara No Ni siquiera es lo que yo creo que va a pasar Es en base a los datos objetivos y a los hechos ¿Y cómo ha pasado? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Das por hechos que va a pasar? Y es lo que estamos Una predicción En base a Hechos Predicción informada Que se llama Eso es Pero es que Pero es que no tiene porqué Esa era tu opinión Es que no tiene porqué fracasar Porque tú lo digas Pero si yo no quiero que fracase Al revés Al contrario Si no es porque yo quiera o yo crea o yo piense Es que es lo que va a pasar Y es lo que pasó ¿Qué? En fin Que yo de verdad que ya me Me... 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 porque es que he visto ya tantas veces esto es como el como el que dice ay no subáis al barco que se va a hundir y si luego se hunde pues es que ya he visto tantas veces hundirse el barco gritando allí en la orilla no subáis que se va a hundir que ya me suda los cojones digo haced los huevos metedos en el barco y y irse a mirar Titania en un submarino ya, ya, si ya en un submarino de cartón piedra o sea ya es que uno acaba harto y esta es otra más no es que tantas ganas que tenéis que Microsoft comprar Sega, el día que lo pasen ya vendréis llorando si no al principio estaréis muy contentos pero después ya vendréis llorando ay me hago, me hago pues te jodes y créeme que a mi que soy usuaria de Xbox de 360 a mi no me molestaría que Sega fuese exclusivo, al revés para mi a nivel personal si tiene que ser exclusivo de alguna que sea de Microsoft pero no creo que sea bueno para la compañía no crees, no, no sería bueno para la compañía una cosa es lo que a mi me gustaría o lo que no me importaría o incluso lo que yo quisiese que pasase lo que a mi me gustaría que pasase y otra cosa es lo que veo que va a pasar lo que a mi me gustaría que pasase yo también puedo ponerme con vosotros si, yo puedo irme al mundo de la piruleta si te digo ahora mismo en el mundo de piruleta Microsoft compra a Sega pone a Sega a trabajar en un nuevo Sonic que sea un Sonic Adventure 3 con la música de Jun Senue con Crash Forti y Metallica y va a vender las puertas y que contraten a Metallica también y a Nine Chisnails para los niveles de Shadow y van a resucitar a Michael Jackson también saquen a las músicas con IA con IA se puede hacer todo van a meter ahí a Michael Jackson no, 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 no que coño, IA lo resucitas ahí con magia venga, ala venga, que también esté Michael Jackson ahí y que le hagan un furro a Michael Jackson que vaya con Sonic que venga, venga ahí el señor Sega y diga Rise from your grave hostia, que saquen un Alter Beast nuevo un Alter Beast nuevo triple A donde te conviertas en lobo y seas la puta hostia y en dragón y sea la leche luego sabe encima que es lo más triste de todo esto me encantaría que pasase eso que detrás de muchos de estos de que quiere que ojalá pase y tal lo que hay detrás es un revanchismo de mierda de puro fanboyismo el que viene a nosotros a llamarnos fanboy por decir esto es más fanboy que nadie porque lo que quiere esa persona lo que tanto desea que pase es que Sega resucite en la forma de Microsoft y se cargue a Sony porque tienen todavía el este de la venganza de uuuh la Sega contra la Sony y que luego se cargue también a Nintendo es decir uuuh es que Sega ha resucitado y ha acabado con sus temibles enemigos uuuh bien grande eso es lo que hay detrás de tanto de ojalá pase que es lo que tiene que pasar que se cree que a base de pasta de Microsoft Sega va a resucitar y va a derrotar a sus temibles y ancestrales enemigos mortales y ese es el que viene a nosotros a llamarnos fanboys manda cojones en fin que no puedo más no puedo más no puedo más me voy a poner a hacer el mono de un momento a otro ya 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 mono te voy a tener que cambiar el personaje no te pongas mono quieres que te haga car de monkey no vale no me salen los monos de todas maneras no puede ser planeta de los simios hay por ahí una cosa que algún día algún a ver si es que esta mujer tiene ahí cosas escondidas que no las enseña ya porque requieren trabajo que no puedo ya ya es que está la granja coño algún día las veréis está la granja la granja es más importante algún día las veréis si consigue despegarse de la granja de pobres tengo pollitos tengo gallinas tengo vacas tengo una cabra que le he puesto de nombre cabra pasado hay cosas aquí mismo aquí mismo que están fuera de cámara ahora mismo hay cosas aquí mismo que yo las estoy mirando alguno a lo mejor está haciendo zoom para verla reflejar mis córneas yo las estoy viendo aquí ahora mismo veo por aquí cosas estás tocando cosas que da para vídeos para vídeos grandes que os vais a quedar flipados y no puedo porque no las quiere enseñar porque las quiere ir guardando porque quiero hacerlo bien coño no soltarlo ahí en un vídeo random mira no pero hoy había que hablar otra vez del microsoft compra sega si no a lo mejor hubiéramos enseñado otra cosa pues si a ver si por favor la semana que viene no hay ninguna monserga de esta ni no vuelve a salir otra vez el microsoft compra sega ni nada de eso y podemos ir ir tirando de material que madre mía lo que hay aquí esto si es sega esto si es esto que es fan de sega de verdad si que se la va a poner así aunque no tenga sea el caso que sea es decir bueno no doy más adelantos pero aquí hay cositas que que bueno uy ah vale que hacía ruido nada que pues eso estados atentos al canal porque irá saliendo tarde o temprano si que el canal no está muerto que no haya más hecho directo esta semana no es porque haya habido ningún problema es porque había granja vale y porque es un calor mortal si porque es un calor mortal también y no se apetece la vida es importante si bueno pues eso que iros preparando porque vienen cositas muy 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 chulas pero por favor que deje de salir ya la noticia de que va la compra sega vamos a seguir saliendo las noticias y otra vez estaremos aquí para desmentirla como siempre hasta el día que sea realidad si es que llega a hacerlo alguna vez que yo creo que no pero bueno si llega a pasar y entonces os explicaremos mira ha pasado esto por esto 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 y va a pasar esto esto y esto porque se ha llegado a xx acuerdos y esto implica xxx si nos guste más o menos si algún día acabara pasando pues os lo digo así vamos a poner que pues todo esto es tal y microsoft efectivamente compra la división de juegos de sega que no sega o la sega entera pero entonces serán otras xx y lo pediremos eso si que no tendría sentido sería tirar millones y millones en negocios que no la microsoft ni se la trae ni les interesa pero bueno pongamos que fuera así nosotros o lo vendríamos a contar aquí y diríamos pues mira pasa esto 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 y muy probablemente acabe así como ya os hemos dicho tantas veces y seguramente acabaría pasando así para desgracia nuestra y nosotros seríamos los primeros en lamentarlo pero es lo que hay o sea nosotros contamos lo que hay no lo que nos gustaría ni el mundo de la piruleta ni la tierra del fanboy que se cree que todo sega va a resurgir y va a conquistar el planeta y la galaxia y el universo entero ¿eh? ah sí y en el arte que ponga música de prodigy vale por cierto ya que estamos hablando de sega y como yo creo que no vamos a hacer vídeo de esto hay juegos nuevos de mega en el nintendo online lo tendría que haber hecho ya hice un par de veces shorts con los juegos de nintendo online pero en este último he pasado por dos motivos calor y granja lo siento os lo metemos aquí al final porque sabemos que sois ceguero y os hubierais quedado hasta el final si no os habéis enterado que bueno supongo que sí y tenéis la switch con la suscripción online soleil cruzade or nascente or nascente en japón soleil aquí en europa y está en español te lo pones y te salen todas las versiones si lo tienes por eso que se te vean y tal y te sale soleil en español para jugarlo en la switch que es por cierto el primer juego de la mega drive mini 2 mini 2 específico de la mega drive mini 2 que meten en el online de switch no me refiero a a lo que dijeron o sea no el típico si no biosonic o lo que sea y tal sino de los grandes vale también han metido el ghost and ghost un chulo de yujinaka ya si esa conversión la hizo yujinaka de allá donde estés naka oye no oye no desde las rejas gracias por el ghost and ghost y también han metido el pedazo de revenge o si no vi por fin que por cierto tú tienes una teoría curiosa si cuéntala esta poco está que si yo no había caído no es tampoco una teoría es una cosa que se ve a ver el revenge o si no vi actual el que meten en los recopilatorios el mega drive mini el que han metido en el nintendo online no es el de la infancia no vale está editadísimo por todos porque lo tuvo que editar m2 para poder adaptarlo a los copyrights es lo que hablábamos antes de tema de licencia digital tuvieron que quitar a spiderman es que el revenge o shinobi original es un infierno de copyrights porque ahí se fusilaron lo que le salió de los cojones si bueno entonces como seca tenía licencia de spiderman pues metió a spiderman bueno spiderman tenía licencia pero Batman, Godzilla y Terminator no si el caso es que m2 tuvo que editar el juego en su momento para quitar a spiderman que lo cometió en una especie de power ranger rosa y también para cambiar la cara al propio shinobi en la pantalla de presentación porque era un actor famoso y para evitar que les demandara o lo que fuera y también editaron las torres gemelas pero en el final se les olvidó no, pero eso es esa duda pero eso lo hicieron si también el caso es que dijeron entonces que la cara que le habían puesto a la sinovira de un empleado de m2 si no dijeron quien y no dijeron quien y tu dices que te recuerda mucho a alguien a ver no es que haya llegado ninguna investigación ni nadie vi la foto y dije coño kunari sin que me haya dijeron y nadie me dijeron la vi la foto y dice okunari y luego leí por ahí es que un trabajador me dijo okunari okunari muy posiblemente sea él porque okunari tiene una cara muy represiva unos ojillos así muy de niño la típica cara de niño gamberrete y es verdad que se parece si no es él se parece pero le veo le veo totalmente poniendo su cara a sinovir en cualquier caso pues eso el pedazo de revento sinovir que lo tenéis ahí y también han puesto en la stalker o si no había bastante RPG pues más la stalker no está mal cuatro jueguitos más muy buenos juegos además está está muy bien lo que están metiendo de mega en el nintendo linde switch hasta lo me hace mucha gracia porque cada vez que meten juegos de mega drive ves a los fans de nintendo de decir jolín si a ver no he tenido nunca la mega drive pero es que dios mío están metiendo unos juegazos que están metiendo mejores juegos que de otras y lo miran con sana envidia pues ahí lo tienen pero lo disfruten claro lo pueden jugar pero dicen bueno mira pues ahora estoy pudiendo dicen que están disfrutando más la mega drive ahí que la super por mucho que le guste la super porque están metiendo una selección más yo jugo más a la super que a la mega en nintendo rai pero porque está carver eso no quiere decir que los juegos que están de super no sé claro pero que están metiendo carnaza jugosa o sea juegos títulos que muchas veces no estaban reditados siquiera y de hacer parties y cosas cosas chulas cosas chulas bueno pues eso dejamos eso de postre para quitarle un poco este amargor de otra vez la misma pesadera de siempre que tortura dios mío que pesadilla como dice la verdad que pesadilla bueno algo más tuyo del canal no no sé lo típico de siempre si os ha gustado el vídeo dejarle like suscribiros para ver más vídeos como este por favor que está la cosa muy mala ya sé que tal pero de verdad os lo pido suscribiros si no estáis ya suscritos compartid con gente de verdad porque va mal ahora mismo el canal todos los youtubers nos están yendo mal porque youtube está puteando pero a nosotros nos está afectando especialmente comentario cabra pasado cabra pasado mi cabrita de Jalbemos se llama cabra pasado compartir con amigos familiares el perro la cabra con quien veáis comentarios decirnos lo que queráis lo que pensáis vosotros si microsoft va a comprar sega si se gana más va a comprar churrerías pepitos ese tipo de cosas abajo lo tenemos todo y ya está ¿no? con eso ya se cumple esos tipos de preceptos que hay que decir ¿cuánto tardará en ver otro vídeo de microsoft compra sega? creo que tarde no tardará mucho pero en fin por lo menos ahora tenía algo de base algo que se va a la base muy rápido en el momento en que lees realmente lo que ha pasado o lees la respuesta de sega que es que no es nosotros diciendo no es que no puede pasar porque esto es que la propia sega ha dicho que no estamos a la venta que no nos va a comprar nadie porque no nos vamos a vender y me puede decir ay pues pueden hacer una opa hostil para eso tendría que poner sega sami más acciones que la propia sami a la venta y esta la cosa no va a pasar eso perdón es sega sega no se le puede hacer una opa hostil tendría que hacerle una opa hostil en todo caso eso en todo caso opa no es siempre hostil opa opa bueno opa es hostil pero si opa opa su traumita la guerra opa 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 eso es padre ese tipo de cosas siempre hace un poco hostil pues eso que no se le puede hacer una opa hostil así que hay que hacerle un opa opa pues bueno con esta tontería final nos vamos a ir que hace mucho calor además en los veranos sí es horrible yo estoy sudando y eso que no soy de sudar y es de que son las 3 de la mañana y aún así que mal todo enviad sacos de hielo en los comentarios por favor si habéis llegado hasta aquí ponerme un hielo un moticono de hielo y si no podéis poner moticono pues escribís punto hielo punto y así ya pues yo os doy por que me mandáis hielo por favor se hace mucho calor send aire acondicionado pues bueno ya está ¿no? sí ya está por lo vemos en el siguiente vídeo venga nos vemos en la próxima hasta luego chau chau